Hola, bienvenidos a Nuri Channel. Resulta que el otro día me fui al centro comercial Diagonal Mar a ver las segundas rebajas. Y la verdad, compré alguna cosilla, que ahora os voy a enseñar. Espero que os guste. La primera tienda que fui a visitar fue Estadivarius. Y me compré esta camiseta que está de moda de Dark Light. Mira que chula que es. Y me costó $7.99. A ver si lo veis bien en el ticket. La verdad está muy bien, aprovechad la segunda rebaja si queréis comprar alguna cosita. También fui a la tienda Netflix. Me compré estas bambas de Dumbo, que son tipo botas. También las podéis encontrar con la gatita de Shadow City. Y me costaron $9.99. Aquí lo veis con un ticket. Y por último, terminamos con la tienda de Ranova, que me compré dos camisetas. Al estilo Mr. Wonderful. Esta es la luna y el sol. Mira que chulas que son. Y la otra es... La tierra. Y me costaron las dos camisetas. Bueno, cada una. $7.99. Aquí lo tenéis. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de las rebajas. Y nos vemos al siguiente. ¡Shh!